Un nuevo informe realizado por varias organizaciones, elaborado a través de encuestas a ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras, dice que el precio que se paga en costos humanos y económicos para migrar es alto. Se estima la inversión de unos 2.200 millones de dólares al año para viajar de manera regular e irregular. Un promedio anual estimado de 378.000 centroamericanos se han desplazado a Estados Unidos durante los últimos cinco años. El informe apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos ha mostrado que la mayoría de los migrantes, el 55%, habrían contratado a un traficante para viajar con un costo de unos 7.500 dólares por persona de promedio, mientras la migración a través de canales legales tiene un costo de 4.500 dólares. La pobreza, la inseguridad alimentaria, los fenómenos climáticos y la violencia son las principales razones detrás de la migración. El informe arroja luz sobre los vínculos entre la inseguridad alimentaria y la migración desde Centroamérica y muestra que las personas que sufren hambre tienen tres veces más probabilidades de hacer planes concretos para migrar que las personas que no se enfrentan a esta situación. Aunque el informe destaca los factores que impulsan la migración desde Centroamérica, también presenta a los gobiernos un plan para abordar sus causas fundamentales, incluidas iniciativas que están vinculadas a la recuperación económica, los medios de vida y la seguridad alimentaria para las personas que tienen más probabilidades de migrar de manera irregular. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha urgido a no esperar resultados distintos de las mismas acciones. Dice que llevan años implementando políticas migratorias de contención de la migración, que ha probado ser insuficientes. Por último, el informe recomienda que Estados Unidos y otros países de destino de migrantes en la región amplíen las vías legales para los centroamericanos, por ejemplo, aumentando el acceso a visas de empleo temporal para que la migración irregular prefiera usar los canales legales.